A la Comisión de Gobierno se turnó la terna que envió el Ejecutivo Estatal para designar al Fiscal General del Estado, conformada por Javier Ignacio Lea Peláez, Rogelio Parra Silva y Héctor Salvador Calleja Paniagua. En la sesión de este martes se informó del oficio enviado por el Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite la terna que el Gobernador del Estado somete a consideración de la 61 Legislatura para la designación del fiscal. La mesa directiva turnó el documento a la Comisión de Gobierno, quien llamará por separado a los tres candidatos a comparecer para que exponga el plan de trabajo que desarrollarán en el caso de ser designado Fiscal General del Estado. En la misma sesión se informó de la anuencia otorgada por el Gobernador del Estado para que comparezca el próximo jueves 10 a las 10 horas ante el Pleno el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno Estatal, con motivo del análisis y discusión de las iniciativas de leyes de ingreso y presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016. El diputado Héctor Vicario Castrejón presentó un exhorto al Ejecutivo Estatal para que incluya en el Plan Estatal de Desarrollo un programa de salud en casa para los guerrerenses. Asimismo, la diputada Rosaura Rodríguez Carrillo presentó un exhorto al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que a través de la Secretaría de Agricultura, Canadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación destine una partida presupuestal en el 2016 para que los productores de Jamaica desarrollen nuevas tecnologías y métodos de producción, así mejorar la infraestructura para que el secado de la flor y competir con precios más justos y restables tanto a nivel nacional como internacional. En otro punto, el diputado Ricardo Mejía Verdeja presentó un exhorto al Ejecutivo Estatal para que conozcan la gravedad del delito de desplazamiento forzoso que se vive en la entidad mismo que ha afectado a quienes habitan en Guerrero de manera grave en los últimos años sin que hasta la fecha se tomen medidas necesarias para ello. También los legisladores aprobaron un acuerdo propuesto por la Comisión de Gobierno para que la distribución de los ejemplares, de los dictámenes, con proyectos de leyes, de ingresos, de los municipios y las tablas de valores se entreguen de manera digital a los 46 legisladores. Finalmente, el diputado David Gama Pérez propuso exhortar al Ejecutivo Estatal para que se creen y pongan en funcionamiento las delegaciones de registro público de la propiedad que sean suficientes en la entidad para garantizar la adecuada atención y presentación de servicios. Gracias. 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 Gracias.